A lo largo del sábado 12 de noviembre, de 11 a 16 horas, se llevará a cabo el tercer campamento artístico en la Escuela de Arte. Durante la jornada se realizará un taller de pintura a cargo de Mariela Miranda. Los objetivos son compartir una jornada de pintura al aire libre, profundizar en el mundo del arte, crear objetivos con ayuda de la imaginación, mostrar los trabajos realizados en el año con la profesora Mariela Miranda y el tallerista Miguel Crobo. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano para difundir esta propuesta, esta nueva actividad como cierre del taller de dibujo y pintura a cargo de la profesora Mariela Miranda y contarles un poco a la comunidad las novedades, de qué manera se va a trabajar y en qué va a consistir este nuevo campamento artístico. Bueno, yo soy Mariela Miranda, la profesora de dibujo y pintura artística. Como dijo Carmen, este año estamos cerrando con una actividad que venimos realizando estos, fueron realizadas estos tres últimos años y este año vamos a seguir con la misma actividad que es un acampe artístico. La propuesta viene siendo desarrollada con idea propia de los mismos alumnos y a pedido de ellos. Vamos a encontrarnos el sábado, este sábado a partir de las 11 del mediodía y bueno, estaremos trabajando hasta las 4 de la tarde con distintas mesas de trabajos. Tenemos desarrolladas distintas actividades, como ser actividades plásticas que tienen que ver con la pintura y con el collage. Vamos a trabajar mucho lo que es material reciclado. Y bueno, incorporamos este año una idea que es muy interesante, que Carmen seguramente les va a poder comentar bien, que tiene que ver con el desarrollo de tres pintores que hemos elegido. Bueno, la idea es trabajar en conjunto, ¿no es cierto?, con los profesores y desde nuestro lugar. Así que bueno, la propuesta para este año es trabajar con tres pintores. En principio, Benito Quinquela Martín, Vincent Van Gogh y Emilio Petoruti. La idea es a partir de soporte gráfico, de bibliografía, que gentilmente desde la biblioteca nos prestan para trabajar. Así que surge este tipo de proyecto entonces, de contarles un poco la vida de los pintores. Entonces, hemos tomado estos tres a modo de ejemplo, de muestreo, ¿no es cierto? Vamos a profundizar en Benito Quinquela Martín. Y bueno, de ahí entonces, toda la mayoría de las actividades orientadas en este sentido. Elegimos tres pintores porque nos parece importante destacar con los chicos un sistema de trabajo que venimos desarrollando durante todo el año con los diferentes estilos. Como ha dicho Carmen, consideramos que Quinquela Martín, por ser un pintor nuestro, poder desarrollar una actividad en un cierre, ¿no?, de ciclo. Y poder plasmar con la impronta de cada uno de los chicos y con todo el tema que hemos desarrollado en cuanto a las técnicas y trabajo de color, una obra es muy importante como para poder redondear todo un sistema anual de trabajo. También vamos a trabajar con distintas disciplinas artísticas. Trabajamos con un sector que tiene que ver con lo que es el collage, un montaje de máscaras. Todo con material reciclado porque en realidad con los niños es muy importante tener en cuenta que no hace falta en sí desarrollar un trabajo con un material específico, sino que la creatividad tiene mucho que ver con esa cuestión del pasaje o la idea que ellos tienen y su concepto de la creatividad con el recurso o el material que tienen a mano. Yo calculo que vamos a desarrollar 5 horas, más o menos 4 o 5 horas de actividad plástica y la última hora va a ser un cierre con muestra de los trabajos realizados en la actividad y los trabajos que venimos realizando durante todo el año. Así que vamos a invitar a los padres que quieran acercarse y recorrer la muestra a partir de las 16 horas en un salón bueno de la Escuela de Arte que todos conocerán. Así que invitamos a toda la comunidad que se acerque. Sería muy lindo que pueda ver lo que hemos hecho durante todo el año y los chicos realmente han tenido una predisposición increíble y lo que más hay que destacar es que en el año lectivo hubo muy poca deserción de alumnos y que eso implica que la actividad la han hecho con mucho amor y con mucho amor se va a mostrar y creo que vamos a desarrollarla el sábado. Queda entonces invitarlos especialmente, repetimos el sábado 12 a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 16, nosotros con la profesora y los chiquitos vamos a compartir un almuerzo aquí en el patio de la escuela y a partir de las 16 horas se abre entonces la muestra al público, especialmente a los familiares y al público en general. Así que bueno, los invitamos a que se acerquen, a que nos acompañen en esta nueva actividad, una actividad realmente importante a manera de cierre para este nuevo taller a cargo de la señora Mariela Miranda. Si Dios quiere y se puede, adhiere al taller, el taller de reciclado de Miguel Crobo. Así que esa es la idea. Pero bueno, de acuerdo a las inclemencias climáticas, pobre Miguel no se ha podido acercar, esperamos que podamos contar con él el día sábado. Sábado 12 de noviembre a partir de las 11 horas, los esperamos en la Escuela Municipal de Arte Manuel Belgrano.